¿Cómo te llamas Angélinas de Rocio Barrera Fletes? Me llamo Angélinas del Rocio Barrera Fletes, soy lateral por izquierda, juego en la sub-18 femenil y yo llegué a Chivas hace cuatro años, jugaba en un equipo por el estadio Jalisco y desde chiquita me gustaba mucho el fútbol. Para mí es un orgullo representar a Chivas, creo que es mi sueño jugar ese tipo de torneos y feliz. ¿Cómo te llamas Angélinas de Rocio Barrera Fletes? Yo creo que quedar campeones, llegar mínimo a la final. ¿Cómo te llamas Angélinas de Rocio Barrera Fletes? Yo no estoy ocupada, me gustaría jugar por la calidad de la educación. Creo que es importante para nosotros los jóvenes que todos tengamos una buena calidad, una buena educación.